Hola, saludos cordiales y bienvenidos. Ya sabéis que seguimos con la promoción del torneo de tenis vintage Lili Álvarez y hoy os vengo a soltar una noticia bomba. Sí, ya podemos adelantar que tenemos padrino. Esa es otra de nuestras grandes sorpresas. Sí, tenemos padrino del torneo de tenis vintage Lili Álvarez. Y no es otro que el grandioso tenista español Pato Clave. Ahora van los dan casos. Sí, en directo. Estás pensando lo que no. Esto es la leche. Pues sí, os lo adelanto. Hoy además he quedado con él y bueno, pues le he conocido. He podido cumplir uno de mis sueños porque para mí Pato Clave es un referente. Para mí ha sido uno de los grandes deportistas que ha dado este país. Disfruté muchísimo durante toda su carrera, de sus partidos. Y bueno, bueno, pues ganó ocho finales ATP y luego pues hizo partidazos ganando a los tenistas top de su época. Entre ellos pues John McEnroe, Max Willander, Thomas Muster, cuando ganara Thomas Muster era casi una cosa imposible. A Marcelo Ríos, a Marcelo Ríos, cuando Marcelo Ríos era número uno del mundo. Y además en hierba, en Wimbledon, a Carlos Moyá, a Gustavo Fuerte, a Andrea Gassi, en el famoso torneo de Scott Dale, donde le ganó además varias veces. Y bueno, pues siempre para mí Pato Clave ha sido un referente a seguir. Así que, tanto mi socio David como yo, te agradecemos de todo corazón que hayas accedido sin ningún tipo de interés a ser padrino de nuestro torneo, lo cual dice mucho de ti como persona. Y bueno, ahí justamente a mi derecha y ahí a mi izquierda, veis dos raquetas, dos raquetas, una con el mango azul y otra con el mango blanco. La del mango azul es la Head Villas y la del mango blanco es la Dona y Borges. Curiosamente, curiosamente, en 1978, Guillermo Villas y Villenborg jugaron la final de Roland Garros. Guillermo Villas con esa raqueta y Villenborg con esa raqueta. Imaginaros, pues bueno, hoy, 43 años después de aquella fecha, el señor Pato Clave ha vuelto a jugar con esa raqueta y el Mendel Erenda con esa raqueta. Así que hemos hecho un pequeño tributo, un pequeño homenaje a dos de los más grandes jugadores que ha dado el deporte de tenis y bueno, pues hemos disfrutado de un partidillo emulando aquella final. Ahora os pondré el vídeo para que disfrutéis de ese gran momento. De hecho, no lo he podido, lógicamente, porque ya sabéis que mi tenis es muy de estar por casa, pero bueno, no he dado todo, que es lo importante. Y bueno, ha sido un placer, un placer conocer a Pato como persona. Eso es lo que más o menos, no pensarlo, que es otra cosa. Y bueno, lo dicho, ha sido un placer, verdadero placer conocerle en persona. Es una persona entrañable. Y también os tengo que adelantar que voy a empezar a trabajar con él para mejorar mi tenis. Hoy he recibido sus primeros consejos y es increíble, increíble. Lo que uno puede mejorar y lo que uno puede cambiar cuando recibe los consejos de un maestro. Y Pato Clavet es, sin duda, uno de los grandes maestros que ha dado este país. Así que no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Pues lo dicho, os voy a dejar con el vídeo, eso sí, antes os voy a decir unas cositas. No pain, no gain, no coração, no trump, no maduro, hi Gila, hi Lili Álvarez y hi Pato Clavet. Ahora os va a decirlas. Averuna, a ver. ¡Es otra gente chuta! Ahí, ahí, ahí. ¿Qué quieres? Un poquito a poquito. Bien. Bien, bien, bien. ¡Dios, bien! Dios, bien, bien. ¡Dios, bien! ¡Vale, bien! ¡Dios, bien! ¡Dios, bien! ¡Dios, bien! ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Me trae muy buenos recuerdos, me hace ver también lo mayor que soy, pero la verdad es que es maravilloso tener esta raqueta entre las manos, volver un poquito a sentirla, hemos podido pelotear un poquito y bueno, pues muy bonito, ¿no? Rememorar esos tiempos, esas batallas que tenían Borg y Vilas y bueno, pues como tú dices, pues yo creo que es siempre agradable y siempre es agradecido recordar a los pioneros, a los que empezaron, en este caso, bueno, no son tan antiguos, pero sí la gran Lili Álvarez, que bueno, pues este torneo que vais a hacer, la verdad es que es una cosa que es muy merecida y creo que siempre es importante, pues a, bueno, a la gente que ha sido tan buena y a la gente que ha sido pionera, pues recordarla y hacerle este tipo de homenajes. Bueno, adelantamos, por cierto, que Pato Clavet es el padrino de este torneo Lili Álvarez, que realmente es una excusa, es decir, es un torneo de tiendas que es una excusa para homenajear a esta gran jugadora. ¿Qué sientes a ser el padrino de este torneo? Bueno, pues ya te digo que encantado, ¿no? Te agradezco que pensaras en mí para ser el padrino, porque creo que este tipo de torneos, de iniciativas son necesarios y son, vamos, muy justos y la verdad es que, bueno, es un gran honor, un gran placer poder ser el padrino, poder apoyar este evento y que salga fantásticamente bien y que, bueno, pues todos disfrutemos de él y, bueno, nos sirva también, pues eso, para recordar a una de las pioneras del tenis, no solamente español, yo creo que mundial, ¿no? Y que, bueno, quizá ha caído un poquito en el olvido y que creo que, bueno, es, ya te digo, siempre justo, pues tener un recuerdo para gente así, sobre todo, pues que ahora, bueno, lo vemos de una manera diferente, pero en esos tiempos, para una mujer, además, sobre todo, pues era dificilísimo, ¿no? Jugar a un deporte y, sobre todo, destacar y Lili Álvarez, pues creo que eso fue un ejemplo. Bueno, hoy hemos estado peloteando con raqueta de madera, ¿qué dirías a la gente para que se anime a participar en este torneo que va a ser obligado a jugar con raqueta de madera? Pues que es una maravilla, es un placer retomar, ¿sabes?, viejas costumbres, volver a jugar con estas raquetas que son unas reliquias, la verdad es que es maravilloso. Yo, bueno, pues hacía, ya te digo, pues, no sé, muchísimos años, ¿no?, más de 30 que no jugaba con una raqueta de madera. De hecho, mi primera raqueta de madera fue Stadon Night, pero el placer de volver a utilizarlas, cómo sientes la bola, la verdad es que es una cosa totalmente diferente y creo que ya solamente por el mero hecho de volver a sentir esas sensaciones merece la pena apuntarse. Bueno, para mí es un sueño tener aquí hoy a Pato, siempre ha sido un referente para mí, en esto pienso igual que Dani Muñoz de la Nava y tengo una curiosidad para terminar, Pato. Creo que fue en 1998, Wimbledon, ganaste a Marcelo Ríos, que entonces era número uno del mundo. ¿Es posible que, bueno, quiero saber qué sentiste en ese momento y es posible que Ríos haya sido el jugador con mayor talento natural al cual te hayas enfrentado? Bueno, pues respondiendo a la última, yo creo que no sé si el que más talento, pero desde luego uno de los que más, seguramente. Yo lo pongo en el grupo de jugadores, bueno, pues como, bueno, para mí Roger ha sido el que más, pero luego pues jugadores como Nalbandian, como por ejemplo Marat Safin, bueno, ese tipo de jugadores muy buenos, muy talentosos, que quizá, bueno, pues ese exceso de talento les perjudicó a la hora de poner más sacrificio y más trabajo en la pista. Pero sí, la verdad es que jugar contra Marcelo Ríos era un placer solamente jugar, pero incluso verle, ¿no? Lo que hacía, esas maravillas, además siendo zurdo también, era una gozada. Y respondiendo a la primera pregunta, pues creo que, bueno, fue una ilusión, pues de los partidos, sí, quizá más bonito, ¿no? De mi carrera, porque era Wimbledon, era contra el número uno, entonces, bueno, pues todos esos recuerdos, la verdad es que son maravillosos, ¿no? Tengo varios, gracias a Dios, porque mi carrera ha sido bastante extensa, pero sí, ese le puedo meter en uno de los más importantes. Bueno, de eso ya hablaremos más detenidamente de tu carrera, ¿eh? Pero nada, de momento agradecerte tu atención, tu apoyo a este torneo y no sé si quieres decir algo más para despedirte, Pato. Nada, bueno, volver a repetir que estoy encantado de ser el padrino del torneo, de formar parte de este proyecto, que lo voy a apoyar en todo lo que pueda y, bueno, pues a ver si este primer año sirve para, bueno, para establecerse, para que la gente lo conozca y a partir de ahí que vaya creciendo, que se vaya conociendo y que cada vez se haga más grande. Y, por supuesto, pues muchas gracias otra vez a ti, Chema, por pensar en mí y, bueno, que vayamos juntos en esto y sea un éxito. Nadie mejor que tu, Pato. Muchas gracias. ¡Gracias!